Bueno, muy buenos días a todos, buenas madrugadas como siempre. Pues la política recaudatoria en el paquete hacendario del Estado de Quintana Roo, de esta nueva administración, pues es clara, aumentar impuestos bajo la justificación de recaudar mayores ingresos para este 2023 con la finalidad de sanear finanzas públicas del Estado, bajo la creación, pues obviamente, de programas clientelares con fines evidentemente a favor. Quiero aclarar que esta representación no está en contra del beneficio social, ni del crecimiento económico, mucho menos del fomento al empleo, ni del apoyo a sectores prioritarios como lo es el turismo en Quintana Roo y en general de crear políticas que generen mayores recursos, pero en lo que no concordamos es en la creación de figuras que nada abonan a la estabilidad social y económica y que sólo están siendo utilizadas para mantener rehenes electorales a costa de sectores sociales y económicos, que ya no pueden soportar mayores cargas tributarias. Y si no sólo se están llevando al declive económico, por ello consideramos importante que la ciudadanía en general debe estar perfectamente informada sobre lo que este Congreso, el día de hoy, del Estado de Quintana Roo, está aprobando como parte del paquete hacendario. En primer lugar, está el impuesto sobre nómina, que aumenta su tasa del 3 al 4 por ciento con una estimación de recaudación de 1.200 millones de pesos mayor que el año pasado, aumento que pareciera no tener ninguna afectación social, pero que sin embargo debe atenderse a la realidad en su aplicación, pues invariablemente esto se verá reflejado en el total de arrogaciones del patrón sobre la mano de obra, afectando los ingresos de las empresas, sobre todo aquellas empresas pequeñas y medianas y lo más importante, se afectarán los egresos de todo el aparato burocrático, tanto estatal como municipal, situación que hasta el momento no se tiene previsto en los presupuestos de cada uno de los entes públicos, más que en el Ejecutivo, con poco más de 23 millones de pesos adicionales por este aumento. Esto sin duda, pues no va a generar finanzas sanas, pues la aplicación del incremento del impuesto sobre nóminas afectará egresos o pasivos de entes, tanto públicos como privados, en su capítulo de erogaciones por sueldos y salarios. ¿Cómo se vea a mitigar este impacto? Hasta el día de hoy, pues no tenemos respuesta a ello. Por otro lado, el impuesto al hospedaje, con un incremento de la tasa del 3 al 5% en hospedaje tradicional, con una estimación recaudatoria de 1.685 millones de pesos, más que en el año 2022. Este incremento sin duda creará una mayor carga tributaria hacia el turista, y sin que haya una política de diversificación económica. Adicionalmente a esto, debemos llevarnos la reflexión, se promueve el turismo, se fomenta el turismo con esto. Hay que recordar que nuestra principal actividad económica, pues es el turismo, pero le estamos, ahora sí que poniendo toda la cargada a nuestro principal motor económico. Por otro lado, debo manifestar que el paliquete hacendario se presentó con una serie de propuestas poco claras en cuanto a la relación a los fideicomisos que se crearán, y que fueron, en un principio, planteadas como fondos, y que al día de hoy, pues se tradujeron en fideicomisos a partir del análisis en comisiones, en donde, bueno, el impuesto sobre non-mina crea un fideicomiso para el fortalecimiento de seguridad pública de 12.5% arriba, en total, por este impuesto, 3.361 millones de pesos a destinar 420 millones de pesos en seguridad pública. En el caso del impuesto al hospedaje, del 3 al 5% y del 3 al 6% en plataformas, lo cual decíamos, bueno, pues las plataformas tienen que entrar, pero bueno, el 3 al 5% ahora nuevamente, ya van a tener un incremento de 3.029 millones de pesos. Que se van, fondo de promoción turística, 600 millones de pesos, fideicomiso para el bienestar, 600 millones de pesos, y el fideicomiso para el mejoramiento de la salud, 300 millones de pesos. Únicamente de esto, de estos 3.000 millones de pesos, el 30% se va a lo dicho de que vamos a apoyar a la brecha de desigualdad social, a la pobreza, pero es únicamente el 30%. Entonces, tampoco estamos aumentándole mucho más. Sin embargo, pues debemos recordar que en el 2020, el mismo presidente de la República ha mencionado y ha defendido como política nacional la desaparición de más de 100 fideicomisos a nivel federal. La razón, pues que estaban fuera de control y que no existía transparencia en la entrega de los recursos. Pero hoy vemos, pues con lástima, con pena, que esta legislatura sí se pone a distinguir como una política al generar nuevos fideicomisos para hacer todo lo contrario a la política de la 4T. Es un hecho que mediante la creación de estos fideicomisos, obviamente se creará mayor burocracia, se requerirá constar con estructuras orgánicas que lo operen, así como también con comités para la toma de decisiones. Cuando en política de este gobierno se ha hablado de la llamada austeridad republicana, crear mayores estructuras, mayor burocracia, pues no es austeridad. A un lado a ello, en los dictámenes que se someten a consideración, no se establece la manera en que se van a integrar los fideicomisos, no se habla de términos para la integración de estos fideicomisos, todo queda como al aire. Ahí vamos a ver cuándo se van a integrar, ahí vamos a ver cuándo se establecerán las reglas de operación y cómo se generarán los instrumentos para transparentar cada uno de los recursos que se inviertan. Aquí dejo algunas de las consideraciones por las cuales considero que la política de recaudación que se viene aplicando para este ejercicio fiscal 2023, pues no será más que un tema de recaudación. Y bueno, adicionalmente a eso se tiene considerado también un tema de refinanciamiento en su caso, entonces no se habla de en su caso cuál será específicamente la razón por la cual se activará y que sí está incluida como parte de estos argumentos que se plantean, por lo cual esta representación pues no estaría a favor de lo que se pretende aprobar el día de hoy. Es cuanto.